Televidente de JM Noticias, seguimos recorriendo las calles Valladupar, hoy nuevamente desde la carrera 38 con el acompañamiento de la Contraloría Municipal, Secretaría de Obra, Interventoría y Contratistas de esta carrera 38. De verdad que es preocupante que hoy el contratista nos manifieste que necesita 5 mil millones de pesos para terminar esta obra porque ellos cambiaron el objeto del contrato que era desde la avenida Sierra Nevada hasta la calle 9H. Hoy solamente llegaría hasta las 7B. Ellos no pueden cambiar un objeto del contrato y mucho menos con el beneplácito de la Administración Municipal y de la Secretaría de Obra en cabeza del ingeniero Layonela Arena. De verdad que es preocupante que ellos se hayan gastado 3 mil millones de pesos que era para seguirla con el pavimento en estas alcantarillas que ustedes pueden observar. Una obra que no cuenta con ninguna clase de seguridad para los que transitan por todo este sector y que ellos se hayan gastado todo el presupuesto y que hoy no tengan cómo terminar este proyecto. De verdad que es preocupante y se lo hemos venido advirtiendo a toda la comunidad y hoy la perjudicada es el barrio Divino Niño principalmente. Estas son las rejillas que los contratistas cambiaron el objeto del contrato para hacer este alcantarillado pluvial. Un alcantarillado pluvial que son dos rejillas del lado izquierdo donde me encuentro y el lado derecho. De verdad que nos preocupa además que como ustedes pueden observar son unas rejillas que están a la interperie, no tienen, miren, el alcantarillado está a la interperie, no tiene rejillas, pero que no tiene ninguna cinta de seguridad. O sea, cualquiera en la noche, así como ustedes ven a este señor haciendo un servicio en moto, cualquiera se mete sobre esta calzada y ocurre un accidente hasta fatal porque no hay señalización. Entonces es preocupante que en esta obra tan grande de más de 20 mil millones de pesos y que además van a tener una adición de 5 mil millones de pesos y no haya seguridad para nadie. Es preocupante. Es el social, el vedor César Omada, quien nos manifiesta una serie de presuntas irregularidades dentro de la obra. Entonces el objetivo es que hoy junto con él podamos requerirlo a ustedes y revisar por los puntos que él manifiesta aquí dentro de la denuncia. Dentro de lo que podemos ver pues él manifiesta presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de la 38, la cual está ejecutando sin especificaciones técnicas y sin realizar ningún tipo de ensayo de laboratorio de concreto ni antes ni después de la ejecución de la obra. También como la presunta incumplimiento del señor Gonzalo Arenas que figura como ingeniero interventor que jamás ha estado presente en las visitas de inspección ocular y otra serie de puntos que él nos manifiesta. Entonces la dinámica de las actividades o de la visita es que escuchemos a cada una de las partes. Nos encontramos en la carrera 38 donde la obra avanza en un 82.4%. Bueno, ya realizamos la visita hoy con la Contraloría en la carrera 38. Y la justificación que nos dan nuestros contratistas es que los recursos se invirtieron en el alcantarillado fluvial que se encuentra frente a la Santillana. O sea, se gastaron 3 mil millones de pesos en cuatro rejillas. De verdad que tenemos que ponerle la lupa a este contrato para verificar en qué se han ido los recursos y que además la obra dicen que avanza en un 82.4% y que se ha ejecutado 56% de los recursos. ¿Qué información le van a dar ellos a la comunidad del Barrio Divino Niño que además ya contaba con un pavimento por autogestión? Pero que esta obra lo demolió y hoy los tiene perjudicados desde la 8A hasta la 9H. De verdad que es preocupante la situación del Barrio Divino Niño y que esta obra no será entregada ni siquiera en diciembre. De verdad que es preocupante. Señor Ernesto Orozco, le hacemos el llamado para que usted ponga en cintura a estos contratistas y cómo es posible que un objeto del contrato lo vayan a modificar. Eso no se puede hacer. Eso es un delito. Para Noticias JM, César Ahumada.